Desafortuna retórica presidencial. Columna de Germán Alfonso López Daza para la Nación. Una característica del presidente Petro no es precisamente la pruencia. Los discursos los orienta de forma tal vez irreflexiva y bajo el manto de una severa ideologización que llega opacar la realidad. En varias de sus intervenciones, tal vez improvisadas, ha realizado afirmaciones que no son ciertas, pero que para la masa de sus seguidores se convierten en la verdad revelada, lo cual puede ahondar la polarización ya existente. Una aseveración que causó amplio malestar la realizó en la apertura de la Asamblea Nacional Cafetera, en la que el primer mandatario expresó, Cuando se habla de extraer, ahí no se habla de mucho tiempo. Extraer lo que ya está debajo de la tierra. Llámese carbón, llámese petróleo, llámese oro, llámese níquel. Para extraer prácticamente no se necesita ni el cerebro. Una palanca y un tubo, y otro tubo adapta el petróleo y llega al barco y adiós. Una vez soltó tamaña ligereza, salieron los diferentes grupos académicos y profesionales del ámbito petrolero para controvertir semejante bufonada que reflejaría, o su completa ignorancia sobre el tema energético, o su inseguecido interés de menospreciar y minimizar todo aquello que se relacione con el mundo de la minería y la extracción de crudo. Es así como las diferentes asociaciones de geólogos, geofísicos, petroleros y profesionales dedicados a la minería. Se pronunciaron rechazando las palabras del presidente, que obviamente merita en un sector que fundamente su labor en décadas de avances científicos y tecnológicos para extraer minerales y petróleo en tierra o en alta mar. El presidente puede tener reparos muy cálidos sobre el impacto ambiental que indudablemente han ocasionado los hidrocarburos y que evidentemente son una de las causas del cambio climático que estamos por estos días sufriendo con las altas temperaturas y la sequía que vive todo el país. Pero de allí a realizar afirmaciones de tal calibre es inadmisible. Un verdadero fiepe estado no debe enceguecerse con dogmatismos, sino más bien estar dispuesto a armonizar el conocimiento técnico con los de desarrollo social. ¡Suscríbete al canal!